Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la pizarra digital ahora en nuestra sección el que con libros anda nos acompaña al maestro Jorge Luis Sosa quien es docente de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para hablar sobre el libro muchísimas gracias por aceptar la invitación buen día cómo está muchas gracias muy bien gracias a Dios le agradezco a su programa de la pizarra digital porque me han invitado a este espacio que a mí siempre me motiva y ojalá muchas personas a través de este programa se encaminen a la lectura no sé cómo le fue con esta dinámica de elegir precisamente tres libros si batalló si le resultó no tan complejo platíquenos primero sobre esta experiencia de elegir tres libros yo la verdad me inicié en el campo de la literatura a través de tres libros que no son de los cuales le voy a hablar hoy yo cuando tenía 15 años leí un libro de Alejandro humá que fue el único libro que escribió que después pasó a la posteridad que se llama la dama de las camellias y hay otro libro que se llama la favela de María de Jesús que habla sobre la situación de pobreza de una familia en las favelas brasileñas y esos libros me motivaron a iniciarme la lectura realmente hoy le voy a hablar de tres libros que han dejado impronta en mi vida de esos libros que marcan a una persona y que lo hacen reflexionar entonces para mí no fue tan difícil más bien me estimularon a volver a leer y buscar datos sobre estos autores cuál sería el primer libro con el que anda o recomendaría al maestro sosa por favor hay un escritor ruso que se llama yo me ha ido estoy es un escritor del siglo 19 y es un escritor que yo recomiendo a todas aquellas personas que se inician en el campo del conocimiento principalmente en el conocimiento del alma humana sus libros reflexiona mucho sobre cómo es la personalidad y que nos lleva a nosotros a actuar como personas como planteaban hoy escritores que lo leyeron que decía que leyendo los soy es que había aprendido más que conversando leyendo cualquier otro científico así también habló en ese también habló nuestro poeta josé martí que decía los soy es que aquel escritor tiene ojos de águila y corazón de paloma no a mí me ayudó mucho a la hora de elegir mi profesión porque siempre estuvo muy preocupado por aquellos fenómenos o aquellas problemáticas que afectaban al ser humano yo me he leído clima y castigo me lo he leído tres veces y siempre encuentro algo nuevo este libro cuenta de manera rápida la vida de un estudiante que concurre durante el siglo 19 en rusia este libro que desarrolla lo que es el monólogo interior le ayuda a uno a vivir estas experiencias a descubrir lo que es el alma rusa y a descubrir el contexto histórico de aquella época entonces aprendí muchas cosas a través del libro aprendí a comprender lo que es la psicología de las personas aprendí a comprender la cultura rusa y también me sirvió de mucho a la hora de elegir mi profesión que es el ámbito de la ciencia social este comentario que nos hace de leerlo tres veces y que encontró cosas distintas pero te imagino que el libro encontró en usted a una persona distinta después de la lectura tres ocasiones y en tres momentos distintos yo creo que también este libro de alguna manera me buscó a mí porque en el momento que yo me lo leí estaba en un momento de paso por la universidad y me iniciaba como estudiante universitario en ese momento yo soy de origen cubano cuba vivía una situación difícil económica una situación también política y una situación social y ese libro a mí me sirvió de refugio para comprender la vivencia que estaba viviendo desde el punto de vista personal y buscarle una explicación yo creo que esto es uno de los caudales fundamentales que tiene la literatura es decir la literatura te permite vivir la experiencia de otras personas y disfrutarla y me hizo reflexionar sobre mi vida y lo que me estaba aconteciendo como estudiante yo creo que el libro me buscó a mí yo lo buscó a él pero él también me buscó a mí o me encontró Gracias por esa bonita reflexión sobre cómo los libros nos encuentran Vamos con la segunda recomendación con qué otro libro han dado el maestro Sosa que quiere compartir El otro libro que yo recomiendo es este maravilloso libro que se llama la biografía de Marcon X Marcon X fue un luchador con los derechos civiles del siglo pasado en Estados Unidos Es un libro impresionante y que yo les recomiendo a todas aquellas personas que quieran conocerse a sí mismo y conocer la identidad de una persona y su propia autobiografía que él la narra un momento antes de él sufrió un atentado Hay mucha polémica con quién planeó su asesinato ¿no? Algunos dicen que fue el mismo movimiento musulmán al cual pertenecía Marcon X en esta biografía describe su historia de vida Historia de vida que habla de una persona que era analfabeta y que estuvo en prisión y a través de la dedicación, de la lectura Él dice que a partir de que él se inició en la literatura nunca más dejó cuando viajaba de ir con un libro en la mano Siempre iba leyendo Y este libro yo vuelvo y repito Lo recomiendo porque aquellas personas que hayan pasado por momentos difíciles en su vida y quieran recuperarse y quieran ver un camino o quieran ver una luz al final del túnel es un buen incentivo para comenzar una vida nueva Y esto es de lo que trata la autobiografía de Marcon X Un excelente libro que les recomiendo a todas aquellas personas que quieran perfeccionar su vida y mejorar como seres humanos Interesante también esta segunda recomendación Vamos si le parece con el tercero Muchas gracias El tercer libro es este El diagnóstico social de Meritismo Es un libro que a mí me marcó mucho porque yo soy sociólogo de vocación y en los últimos tiempos tuve que reiniciar mi camino en la profesión y iniciarme en el campo del trabajo social Este libro es impresionante porque es un libro que además que habla de una profesión o establece la base de una profesión es la primera mujer desde mi punto de vista que es capaz de legitimar el papel de una ciencia Es decir, si nosotros vemos en el campo de la ciencia siempre el padre de una ciencia es un hombre Es decir, hablamos de la sociología, hablamos de Conte Si hablamos de la filosofía, siempre hablamos de Aristóteles, de Platón y en ese caso en particular el que la persona establece la cátedra es una mujer y es una profesión de mucho contenido social Entonces, la lectura de este libro, además de recomendárselo a todos aquellos trabajadores sociales que hoy gozan y tratan de obtener su título en esta profesión también se los recomiendo a aquellas personas que quieren conocer, profundizar o que están interesados en profundizar y descubrir cuáles son las necesidades humanas y ese libro habla de cómo hacer un diagnóstico social y de cómo averiguar o cómo indagar sobre aquellos problemas que afectan a las personas en estado de necesidad Les recomiendo que es un libro maravilloso es un libro donde hay metodología, reflexión, ciencia y es un libro que de alguna manera establece un paradigma Es decir, por primera vez una mujer sale del ámbito privado y sale al ámbito público y se reconoce como portadora de un nuevo saber o de una nueva ciencia y para mí es muy importante Este libro me lo regaló una colega en una estancia de investigación que yo hice en España, en Europa, en el año 2002 Es en ese momento cuando comienza mi interés por este camino del trabajo social Es decir, cuando estuve en la estancia que yo le pregunté a un colega muy conocido que tiene también otro maravilloso libro que se llama Adelaida Martínez y el honor de la pobreza que es el doctor Rafael Alviena y yo le preguntaba, ¿por qué es trabajo social? Y entonces este profesor me dijo Estimado maestrante, si quiere entender el trabajo social tiene que leerse este maravilloso libro Temer y ritmo Y este libro me sirvió Yo siempre tuve la inquietud En el caso de Cuba no existía una carrera de trabajo social Y entonces me ayudó mucho a conformar mi camino y a orientarme hacia donde yo quería ir Yo estaba en un debate entre la sociología y más de la psicología Y entonces me di cuenta a través de la lectura de este libro que el camino mío estaba más hacia la transformación del ser humano De ahí me inicié en lo que es el campo del trabajo social Es decir, me ayudó muchísimo para consolidar mi carrera y responder una gran pregunta ¿Dónde situarme en el ámbito profesional? Finalmente, llegando a esta curva de cierre de nuestra conversación y agradeciéndole estas recomendaciones que nos ha hecho Regularmente le preguntamos a nuestros invitados sobre esta relación entre libro impreso y libro digital ¿Se sigue leyendo más en libro impreso que en digital? ¿Comparte las dos alternativas? ¿Cómo le va a esa relación con la lectura? Yo antes de comenzar quiero decir dos frases que me resultan interesantes y que quiero que las mediten aquellas personas que nos vean Hay una frase de nuestro prócer José Martí que es considerado el poeta cubano que dice Ser culto es la única manera de ser libre Y la otra frase que yo creo que es importante reflexionar sobre ella es que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje Y la literatura juega un papel muy importante en la lectura Yo aprendí a escribir y a leer bien a través de la literatura También a desarrollar el pensamiento a través de la literatura En cuanto al libro digital yo todavía soy aquella persona que me gusta tener el libro en físico Pero hay que reconocer que hay una fuerte tendencia a que el libro de manera material desaparezca Se habla mucho de que puede desaparecer He visto a Mario Vargas Llosa que para mí es uno de los grandes escritores que habla sobre este tema La dificultad que yo veo en cuanto al libro digital es la lectura a través de la pantalla Es decir, cómo puede influir en la pérdida de la visión Yo lo que hago normalmente cuando tengo un libro digital si es de mi interés porque uno también tiene que ser selectivo en lo que lee lo trato de imprimir Pero yo creo que el libro digital se va a imponer porque hoy contamos con muchas bibliotecas y uno no puede dejar de reconocer que hoy la internet juega un papel fundamental y ha tenido un impacto en la vida de las personas y lo vemos a través de lo que hemos pasado a partir de la pandemia del COVID es como nosotros hemos tenido que iniciar en el campo de la tecnología hemos tenido que iniciarnos en el mundo virtual y esto responde a una necesidad que ha llegado para quedarse entonces yo creo que nos debatimos en estos dos mundos el mundo digital que hay que aprovechar y el mundo de los libros ya en soporte material y que al final yo creo que se quedará el mundo digital Maestro Sosa pues muchísimas gracias por concedernos estos minutos y estas tres maravillosas recomendaciones y gracias Maestro Sosa Muchas gracias muy amable de su parte Nosotros todavía tenemos más aquí en la pizarra digital los invitamos a que se queden con nosotros ¡Gracias!